Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía Y continuamos hablando con Valeriano Lanchas, el más exitoso cantante de ópera de nuestro país, que vuelve precisamente a nuestro país cada vez que puede. En esta ocasión lo trajo una Salomé. Sí, una desconsiderada princesa de la Biblia. De la Biblia, que los colombianos van a poder tener el gusto de verlo en esta obra, en esta ocasión. Es una ópera muy trágica. Pero es una pieza maravillosa, que además es muy difícil de montar. O sea, requiere todo un esfuerzo de producción muy grande. Y aquí en Colombia se había intentado como tres veces hacer Salomé y nunca habían llegado a buen puerto. Y ahora el Teatro Mayor lo logró. Y mira, cada ensayo en el teatro a mí me da una emoción de decir, ya tenemos a Salomé en Bogotá. Ya esto nos pone en otro nivel en el mundo de la música. Era algo claro que mucha gente estaba esperando por eso, por lo difícil del montaje, por los personajes, que a veces pueden ser un poco dramáticos para entender, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Salomé tiene también el filtro de Oscar Wilde. No viene de la Biblia directamente, sino es una obra de teatro que escribió Oscar Wilde con su característico humor y su venenillo. Y Richard Strauss la vio en un teatro y se enamoró de la pieza y le puso música. Es directamente, traducida al alemán, pero directamente la obra de Wilde. Pero bueno, son muchos los programas que usted tiene para este año. Bueno, primero viene, está usted ahora con Salomé, pero viene Macbeth también. Viene Macbeth en el Colón. Es que imagínate, eso también es un estreno en Colombia. Esta es una época de oro. Mira, esta época es tan maravillosa con Salomé, con Macbeth, con todo lo que está pasando, que casi que ya me da nostalgia antes de que pase. O sea, ya siento nostalgia de esta época antes de que pase. Pero bueno, otra cosa que es maravillosa para usted estar aquí es este ambiente. Estamos en este momento en este lugar íntimo suyo donde hay tantos recuerdos. Hablamos hasta del libro de cocina de su abuela. Usted tiene cantidad de cosas, de recuerdos, entre esos, ese libro de Vargas Llosa que usted carga para todos lados, que está, por supuesto, tiene el autógrafo de Vargas Llosa. Es mi escritor preferido en la vida. Tanto que antes de que le dieran el Nobel, yo sufría cada vez que anunciaban en octubre el premio Nobel, que no estaba. Y el día que se lo ganó, fue como un respiro. ¿Cómo será que a mí ya no me importa quién se lo gane después si ya se lo ganó él? ¿Cuántas veces se ha leído La ciudad de los pocos, por ejemplo? Mira, La ciudad de los perros, tengo una relación muy cercana con esa novela porque es la historia de estos niños de 15 años en el colegio militar. Yo la leí cuando era menor que los protagonistas, a los 13 años. La leí cuando tenía la edad de los protagonistas. La he leído cuando les doblo la edad de los protagonistas. Y la seguiré leyendo cuando pueda ser el abuelo de los protagonistas. Entonces, yo me la leo desde que tenía 13 años, por lo menos una vez al año. Y tengo 39. Pero Vargas Llosa tiene como un espíritu de escritor de ópera, ¿o no? Por ese espíritu un poco trágico de esas historias que tienen. Uy, pues sería maravilloso que Vargas Llosa hiciera un libreto para una ópera. A propósito de eso, de todo este mundo de la cinematografía y de la literatura que llegan a la ópera, usted también hizo hace poco en Madrid una obra que dirigía Woody Allen, por ejemplo, que viene de la cinematografía. Eso se está usando mucho ahora. Eso está revitalizando el género enormemente. Con Woody Allen no trabajó directamente porque vino su asistente, pero era la puesta de él, la puesta en escena y todas las idas de él. También estuve con Terry Gilliam de Monty Python, con él sí trabajé, fue muy emocionante porque el mundo cambia, la gente tiene más referentes. Entonces, cuando tú agregas, la ópera es como la gran olla de las artes porque tiene música, tiene teatro, tiene ballet, tiene canto, tiene drama, siempre está la literatura ahí, la parte visual. Entonces, agregarle a esa gran, maravillosa olla el cine, simplemente cabe. Ópera, la palabra ópera quiere decir obra. Entonces, en una obra cabe... Cabe de todo. Cabe de todo. Pero es muy importante también porque mucha gente piensa que es un género que está casi muerto para mucha gente o porque es tan antiguo. Sin embargo, su punto de vista es que todo lo contrario, se está revitalizando y se está reinventando, por decirlo. Claro, como todo. Es que, ¿cuánto no han matado al libro? A mí me vienen matando al libro desde que me acuerdo, como la ópera. O sea, yo creo que a nadie le han mandado más parrilleros que al libro y a la ópera. O sea, la ópera, a pesar de lo antiguo, que pueden ser muchas de estas obras, hoy en día puede ser una historia perfectamente que suceda en el siglo XXI. Claro, claro. Yo te contaba ahora que hice una versión de Agrippina de Händel en Oviedo, donde la directora escénica se dio cuenta, cuando estaba montándola, que era la misma historia de Dallas, de la telenovela gringa de los 80. Entonces, todo el vestuario, toda la escenografía, todo era como Dallas y pegaba perfectamente al texto de Händel de 200 años atrás, porque son las mismas pasiones humanas. Siempre estamos diciendo lo mismo y viviendo lo mismo de diferentes maneras. Bueno, y la gente dirá, Valeriano Lánchez, que estudia todas estas óperas y esta música culta y todo esto, ¿le gusta la música popular? ¿Qué música oye fuera de la ópera? Por supuesto, yo amo la ópera y ya sinceramente es como mi género, pero yo adoro la salsa. ¿De verdad? La salsa vieja, como Héctor Lavoe, todo ese movimiento de los 70s me encanta. ¿Y le gusta bailar o suelo escuchar? No, suelo escuchar, a mí los dones musicales me los dieron para cantar. Pero no, 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 soy perro bailarín. De verdad. Me encanta Queen, me encanta Queen, David Bowie, que en paz descanse, que se acaba de morir. Toda esa época me gusta mucho. Los tangos, Susana Rinaldi oigo mucho. Y bueno, todos esos, hablando de personajes famosos, me acuerdo que Luciano Pavarotti, la gente lo conoció mucho al final de sus años por ese show que hacía con sus amigos, que él generosamente pues invitaba a todo tipo de cantantes a acompañarlo, a conciertos que eran como para que le llegara a toda la gente. ¿Usted a quién invitaría para hacer un show de Valeriano y sus amigos? Uy. Que no necesariamente tienen que ser cantantes de ópera. No, por supuesto, estoy pensando a quién me, con quién me gustaría mucho cantar. ¿Sabes con quién me encantaría cantar? Con Carlos Vives. De verdad. Pero es el mejor cantante que hay en este país. Maravilloso. He tenido también la, ya he cantado con algunos cantantes populares. Canté con Carol Márquez y Adriana Botina, una obra de sumaqué, con Andrés Cava se canta un par de veces, con Andrés Chaberry. Eso, además es una alegría siempre porque como somos de mundos tan distintos, es como encontrarse, porque yo sé cómo se ensaya la ópera, cómo son los cantantes de ópera, pero esto es como un mundo nuevo siempre. Esto es totalmente diferente. Pero sí me gustaría algún día cantar. ¿Le gustaría cantar un vallenato, por ejemplo, con Carlos Vives? ¿O qué cantaría así? Me encantaría, me gustaría. ¿Usted se imagina cantando con todos un show de Valeriano y sus amigos? Eso sería muy bonito. ¿Y qué vallenato cantaría? ¿Sabes cuál me encanta? Matilde Lina me parece preciosa. Es hermoso. Yo tendría que trabajarlo mucho y hacer que con mi voz hacerle una versión decente a Matilde Lina. O sea, no me gustaría cantarla a la ópera porque eso sería directamente pegotearme en la canción. Tendría que adaptarme al estilo y encontrar una manera de... Yo creo que hay dos tipos de cantantes en cualquier género. El que está al servicio de lo que canta o el que tiene lo que canta a su servicio. Y yo prefiero estar al servicio de lo que canta porque eso es una manera decente de ofrecérselo al público. Pues yo creo que muchísima gente querría ir a ese concierto para verlo. Eso sería muy bonito. Eso sería maravilloso. Pues esperemos que muy pronto podamos ver ese espectáculo de Valeriano con sus amigos. Es que hay tantas canciones populares, hay tanta música tan buena, tan maravillosa que nos llega tan hondo que es muy triste desperdiciarlo. Yo sé que hay mucha gente que le parece un sacrilegio que un cantante de ópera cante como que se rebajara. Es que a mí me lo han dicho. Pero yo creo que la música... Es todo lo contrario. ¿La música es la música? Sí. Mira, yo ni siquiera... Yo hace años decía que no, la música... Hay música buena y mala. Mira, ni siquiera. Eso ya me parece atrevido. Yo creo que la música se divide en dos. En la que te llega adentro y la que simplemente no vibras con ella y no te gusta. Pues ahí está. La vibra tan impresionante, esa energía tan maravillosa de Valeriano Blanchard que nos contagia. Valeriano, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero qué gusto haberlo tenido aquí en El Tiempo Televisión y compartir estos minuticos de su vida. Pues muchísimas gracias. Gracias por venir a mi espacio. Pues tu casa también. Pues muchas gracias. Hay harto que leer. Hay mucho que leer. Sí, 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 pero maravilloso porque además todos autografiados, eso es un privilegio. Sí, eso es un tesoro. Pues gracias por este privilegio de habernos aceptado aquí en su casa, Valeriano Blanchard. Y a ustedes, gracias por su sintonía y los invitamos a acabarse con nuestra programación porque usted elige quien le cuenta las noticias. ¡Gracias! 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 Con María Beatriz Echandía.